Música Chicas como están? Espero que se encuentren super bien Aquí estamos con nuestra edición en cuarentena Vamos a hacer este diseño, miren que bonito Es una pentabola, pero es una pentabola diferente Está hecha con iconos y mostacillas número 8 También le puse un pedacito de cadenita Para que se vea más bonito Que quede colgando el arete Y con un anzuelo Bien, los materiales que vamos a utilizar para esta pieza son Iconos número 6 Si lo hacen con número 4 le va a quedar más bonito Mostacilla número 11 y mostacilla número 8 en color dorado Una argollita Un trocito de cadena Y lo que es un anzuelo Estas son las piezas que vamos a utilizar para el diseño También vamos a utilizar Hilo nylon de 0.2 Y una aguja de bisutería plana Esto es todo aparte de esta pinza Y unas tijeras Para darle terminación a nuestro trabajo Esto es todo lo que vamos a utilizar Para hacer este video Bien Lo primero que vamos a hacer es Abrir nuestra argollita Déjenme que se lo enfoque Espéranse Ahora sí Vamos a abrir nuestra argollita Y en una de los extremos de la cadena La vamos a colocar La vamos a volver a cerrar Si se dan cuenta Yo todo lo abro hacia los lados Para cuando yo lo cierre No pierda la forma Lo mismo vamos a hacer con nuestro anzuelo Lo vamos a abrir Y lo vamos a poner En el otro extremo de nuestra cadenita Esto es todo lo que vamos a hacer Con lo que es el enganche Bien Ya que tengamos esto listo Entonces vamos a empezar Con lo que es nuestra pentabola Ya he movilizado todo Y lo primero que vamos a hacer es Vamos a tomar nuestra aguja ya enhebrada Y vamos a poner en ella Yo puse más o menos una yalda Vamos a colocar cuatro iconos En el número seis Déjenme que se lo enfoque Ahora sí Cuatro iconos En el número seis Mirenlo acá Lo vamos a estar llevando Hasta el final del hilo Y cuando lo tengamos Al final del hilo Vamos a pasar nuestra aguja Por cada uno de ellos En el camino del hilo Valga la redundancia Vamos a pasar nuestra aguja Por cada uno de ellos Luego que hagamos esto Le vamos a hacer Unos simples nuditos Mirenlo acá De esta manera Tiene que estar quedando Hasta ahora Yo voy a hacer unos nuditos Simple Al final Y voy a cortar el excedente De hilo No me gusta trabajar con excedente Y como ustedes ya saben Le voy a cortar el excedente de hilo Para entonces continuar Aquí estoy ajustando De esta manera Lo tienen que tener Hasta ahora Vamos a cortar el excedente Y vamos a proseguir Con nuestro trabajo Bien Luego que yo tenga Esta parte así Lo que voy a hacer Es que voy a pasar Mi aguja Por el icono Que me quede Enfrente Para quitarme De entre los hilos Vamos a empezar Mirenlo acá Bien Vamos a ir tomando Mostacilla número 8 Y vamos a ir Rellenando Todos los huequitos Que quedan Entre los dos iconos Tomo una mostacilla Número 8 Y la paso De un lado Al otro De esta manera Miren Nuevamente Tomo una mostacilla Número 8 Y la paso De un lado Al otro Y así lo voy a hacer Hasta dar toda la vuelta Bien Luego que hemos dado Toda la vuelta Hemos colocado Las cuatro mostacillas Nos vamos a colocar En la mostacilla siguiente Y vamos a empezar Ya a darle forma Vamos a tomar ahora Un icono Una mostacilla Número 8 Y un icono Y lo vamos a estar pasando De mostacilla A mostacilla Mirenlo acá Un icono Una mostacilla Número 8 Y otro icono Y de mostacilla A mostacilla Lo vamos a estar pasando Y esto lo vamos a ir haciendo Hasta dar toda la vuelta Chau No Bien, cuando ya hayamos dado toda la vuelta vamos a subir por el icono que nos queda enfrente y lo vamos a colocar en la mostacilla Este pentagon es súper fácil, si la hacen con mostacilla número 11 y iconos número 4 va a quedar una preciosura Vamos a tomar nuevamente un icono, una mostacilla y un icono y lo vamos a pasar de mostacilla a mostacilla, las que quedan en la parte superior nada más De mostacilla a mostacilla y vamos a ir ajustando nuevamente Tomamos un icono, una mostacilla número 8 y otro icono y lo vamos a pasar de mostacilla a mostacilla y esto hasta completar la vuelta Bien, cuando ya hemos completado la vuelta vamos a posicionarnos en la mostacilla que queda en la parte de arriba de los iconos que hemos colocado y miren como se cierra, miren ven como se le vuelve como una canastica ahí ya está cerrada esta parte Bien, entonces que vamos a hacer ahora, ahora vamos a tomar una, un solo icono y lo vamos a pasar de mostacilla a mostacilla y esto es para hacer el cierre como le dije es bastante facilito perdón bien, vamos a pasarlo de mostacilla a mostacilla ahora sí y esto lo vamos a hacer hasta dar toda la vuelta nuevamente tomamos un icono y de mostacilla a mostacilla lo vamos a estar pasando creo que este es el arete más fácil que he hecho en mi vida pero es bastante hermoso y si lo hacen con número, estoy obsesionada con los iconos número 4 lo único que no tengo en la casa si lo hacen con iconos número 4 y mostacilla número 11 y en la cadenita en vez de poner un solo ponen uno un poco más para arriba y otro más para abajo y ponen dos con dos cadenitas eso se va a ver espectacular sería un arete preciosísimo entonces miren yo acá estoy haciendo el cierre miren, el mismo cierre que tengo abajo es el que tengo arriba y que voy a hacer ahora ya luego que haya terminado con esta parte que ya tenga mi pentabola hecha lo que único que voy a hacer es pasar mi aguja por diferentes partes para reforzar mi trabajo para que no quede flojito yo lo que estoy haciendo es pasando la aguja por diferentes partes de mi pentabola donde la siento un poquito floja para darle forma y apretarla esto simplemente es pasando por donde yo la sienta un poquito flojita y esto lo voy a hacer hasta que ya esté reforzada por todas partes bien, luego que haya reforzado por todas partes voy a tomar 5 mostacillas número 11 y lo voy a posicionarme en una mostacilla número 8 y la voy a pasar de un lado al otro de la mostacilla nuevamente me posicioné luego de reforzar mi pentabola en una de las mostacillas no importa cuál y tomé 5 mostacillas número 11 y lo único que hice fue que pasé las mostacillas de un lado a otro por la mostacilla número 8 y nuevamente le reforcé con otra pasada de hilo eso fue todo lo que hice mirenlo acá aquí está mi pentabola terminada miren que hermosa se ve y lo único que voy a hacer ahora es hacer unos nuditos simples para ya cortar y terminar mi arete chicas les recuerdo que tengo instagram tengo facebook por ahí se pueden comunicar conmigo me pueden mostrar sus trabajos y siempre estoy dando informaciones por mi instagram y el grupo de facebook así que me pueden seguir por ahí le voy a dejar los links en la cajita de descripción y también se lo voy a poner por acá esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado y que lo pongan en práctica nos vemos en el próximo bye bye